...central bien, digo yo. Iba muy forzado ya, había salido del primer defensor, le ha salido el central, también se ha ido de él, y al ir a central, pues, la mala suerte que ha tropezado, quizá por el cansancio también. Sube la pelota, Diego Costa, uno de los más activos en esta primera mitad para el Valladolid, cuelga la pelota con el azul, ¡goldo, goldo, 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 goldo. ¡Golazo de Manucho! Ha marcado Manucho, un extraordinario golazo con ese remate impecable, sacó la cabeza Manucho para ajustar la pelota a la izquierda de la portería de Palop. Impresionante el remate de cabeza de Manucho para el 0-1 del Valladolid. Sí, desde luego que sí, pero mucho mérito al jugador que la ha centrado, se ha ido a banda, ha hecho dos recortes, ahí lo vemos, centra después y anticipa muy bien Manucho. Yo creo que es un espléndido gol, mérito de Diego Silva también, porque cae a las bandas, hace salir a los centrales y ahí produce ese espacio que aprovecha Manucho y remata de cabeza. Excelente el gol, excelente el remate de Manucho, su segundo gol en esta liga BBVA, ya marcó Esquilachi, pero vuelve a centrar el Valladolid desde la izquierda. Viene Borja, de espalda a la portería, habilita a Barragán, quiere centrar Barragán ante la oposición de Perotti. Ojo, porque ahí soltó el pie Borja, se encara Manolo Jiménez con Borja, ojo, porque le va a enseñar la roja a Borja. El árbitro del partido le va a enseñar la roja a Borja. Pérez Burrull, cambio de juego de Renato, se anima a estar recta final de la primera mitad, Navas dentro del área, quiere superar a Marcos. Que no, Navas va a tener que pitar penalti, va a pitar penalti, va a pitar penalti Pérez Burrull, va a pitar penalti Pérez Burrull. Lo está pasando mal en este partido, buscando su octavo gol de la temporada, Luis Fabiano. Ahí está, pierna derecha, el brasileño Luis Fabiano. Gol, ha bancado Luis Fabiano, el gol del empate del Sevilla en el tiempo añadido de esta primera mitad. Ariesgando mucho porque ajustó demasiado quizá la pelota al palo derecho. Y la ha golpeado muy fuerte, era muy dificultad el portero. Y se ha tirado, ¿no? Pero no ha podido llegar Luis Fabiano. Bueno, pues los últimos tres goles del Sevilla en la Liga BBVA los ha marcado Luis Fabiano. Los dos contra el Málaga en la última jornada y este de penalti, que empata esta primera mitad. A partir de las 10 en directo en Riazor y en la sexta, Deportivo Barcelona. Ojo en el Sánchez Pizjuán, la pelota dentro del área, con él, madre mía, lo que ha fallado, con él. El E que lo están atendiendo, pero sobre todo fruto del cansancio, ¿eh? Pues nueve ahora el Valladolid, Víctor. Ojo, Balón en profundidad, para con él, está solo con él de nuevo, ha podido meter la mano Villar. Y otra llegada importante del Sevilla. Ojo, Fernando Navarro va a centrar con la izquierda, el remate a Bocajarro que no llega. La baja Sergio, remate a Bocajarro. Estaban dentro del área chica. Pone la pelota en juego Romaric. Quería jugar de nuevo para Navas. Se anticipa Romaric. Mete la pelota dentro para Luis Fabiano. Romaric dentro del área. No consigue rematar. Y vamos a ver qué es lo que pita el árbitro, Cartulina María, para Luis Fabiano por protestar, digo yo. Vamos a ver qué es lo que 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 es